Y esto, miren, esto no lo tumba ni el martillo de Thor. ¡Vamos! ¡Saludos! La torta mármol usual es de vainilla con chocolate, pero se pueden hacer de cualquier dos ingredientes, con tal de que se logre el efecto de jaspiado, de vetiado. Podría ser naranja con chocolate, podría ser vainilla con fresa, podría ser pistacho con chocolate también, con tal de que se logre ese efecto. Me han pedido dos tortas, esta mármol que vamos a hacer hoy y también la torta de melaza de carne. Y yo quiero matar dos pájaros de un tiro, así que las dos van para este video. Comencemos con... Isolda, Tristán y quien saluda, León. ¡Vamos! Tres huevos que pesaron 160 gramos, 160 gramos en azúcar, 160 gramos en harina de trigo con leudante, y si consiguen todo uso, le agregan una cucharadita de polvo de hornear, 80 gramos de aceite, y la melaza va a depender, aquí hay una cucharada, pero va a depender de con oscuros quieran su torta. Vámonos con el azúcar y los huevos. Comencemos. Nos detenemos cuando llegamos al punto letra, que es el momento en que podemos dibujar una figura en la superficie con la mezcla de azúcar y huevos y tarda en desvanecerse. Aceite. Bainilla al gusto. Pueden echarle ralladura de naranja o ralladura de limón. Muy bien. Ahora vamos a poner un poco de la mezcla de azúcar y huevos aquí con el aceite para aligerarlo. Y así no nos tumbe todo el aire al incorporarlo con el resto de huevos con azúcar. Hacemos lo mismo con la melaza. Mezclamos los huevos y juntamos el aceite con el resto de los huevos batidos con azúcar. Harina de trigo con polvo hornear. Ahora vamos a crear los dos colores. Vamos a poner un poquito o un tercio más o menos de la mezcla. Vamos a aligerar la melaza. Ya aligerada, no nos va a tumbar todo el aire que incorporamos en el batido. Llamen las unidas. Vámonos al molde. Primero una capa y luego la que lleva la melaza. Las dos partes de la torta. Miren las burbúas. Está la parte con melaza y con vainilla. Para crear un mejor efecto de beteado le pasan el mango de una cuchara, de un cuchillo, un palillo. Vamos al horno. Está precalentado hace 15 minutos a 350 grados Fahrenheit o 175 grados centígrados. Va a estar aquí entre 35 y 40 minutos. Pasado el tiempo, no vemos. Después de 40 minutos ya no aguanto más para mi cálido. Vamos. Mira lo esponjoso que quedó. Uno de los temores siempre que se tiene es que la melaza tumbe el batido hunda y no. Y esto, miren. Esto no lo tumba ni el martillo de Thor. Vamos. Isolda, Tristan. ¡Wow! Los quiero. Nos vemos para la próxima.